¡Hola a todos! En el video de hoy he reunido a los siempre sucios Prontins, Corruptor y Alexi para jugar al escondite en Minecraft Podemos escondernos por toda la ciudad, pero yo tendré una pequeña ventaja Ya encontré un creeper que parece muy amigable, pero tiene una base secreta debajo de él En ella hay todo tipo de escondites, desde túneles secretos hasta salas invisibles o incluso más personas viviendo dentro Y con todo esto me encargaré de ganar sin ningún tipo de problema Así que vengan a ver en los comentarios si crees que conseguiré ganar Deja un like para más videos de escondite y ahora sí, que empiece el video Y ya estamos aquí listos para el escondite, para las escondidas, para las agarradas Estoy listo para las agarradas, grande, gigante y gruesa Hermano, es un monumento a mí, soy grande, gigantesco, grueso Y grueso Amigo, amigo, yo te tengo tu monumento a ti, aquí es tu monumento, sí Yo no me veo así Que guapo saliste, idéntico Hermano, desde cuando fui tanto a la playa, lo que estoy re morir ¿Desde cuándo tienes los ojos verdes? No, 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 agarradme preciado, hermano, agarradme preciado Espérate hermano, eso es una mano de like Por tu shuriken Amigo, es, 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 no, nunca has visto a alguien dando like, hermano Así, así, así Pinchó la triste Hermano, hermano, parece que se te rompió el dedo, pero bueno, nada peor que el dedo Te metes contigo y te parto tu madre, ¿viste? Dime algo, dime algo, dime algo Con ese puñecito creo lo que es, no está el Alexi, loco, el Alexi que se le dio la vida en el calzón ¡Qué bonito! Ahora tú le vas a ser la última, Alexi ¡Ahhh! ¡Yo soy un tonte! ¡Qué piete! ¡Qué piete! ¡Qué piete! ¡Qué piete! Tú última, hermano Tú, tío, por ser el niño listo, el niño casas Porque soy demasiado guapo por esta sociedad ¡Vamos! ¡Dale, dale, Fran, dale! ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Maldito perdido! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Soy en nuestra sierra, bro! ¡Eso, maldito perdido, loca! ¡Agoren sus cosas! ¡Vamos a escondernos, tío! ¡Y confío con las escondidas! ¡Pero correte, impátiles! ¡Venga, venga, venga! ¡Empieza a contar! ¿Sabes dónde nunca buscaría al impostor? ¡Ah, yo lo sé por qué! ¡Yo sé por qué! ¡Es latino! ¡Ah, exacto! ¡Por qué debe librarse de la biblioteca! ¡Por esa ley de 13 de malicina calentada! ¡Es colombiano! ¡Uy, su madre mía no me he visto! ¡Ah, ya voy! ¡No, déjame entrar! ¡A esconderse, a esconderse! ¡Su madre, qué pedo! ¡Estás imbéciles! ¡Su madre, hermano reunió un policial, loco! ¡Qué pedo con todo eso! ¡Estoy escondidísimo, gente! ¡He sido reclutado en la policía! ¡Maldito, ¿qué vas a estar en la policía, loco? ¡Te la puedo robar de chocolate! ¡Estoy en el mejor lugar, amigo! ¡Mírami! ¡Qué pedo con la policía! ¡Sí, hermano! ¡Se te ve perfectamente! ¿Qué te crees? ¡No, no, no! ¡Me combino con las bolas, tranquilo! ¡Tú, tranquilo! ¡Aquí va a haber muchas bolas! ¡Te combinas con los palos, loco! ¡Yo te voy a observar desde aquí adentro! ¡Observo todo lo que estás haciendo! ¡Molicía, eh! ¡Aquí huele fugitivo! ¡Huele fugitivo! ¡Señor, esto es una inspección de rutina! ¡Tiene intrusos en su departamento oficial! ¡Su madre! ¡Ese tipo llegó loco! ¡Señor, estoy de rutina! ¡No ponga resistencia! ¡Qué pasa! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No, pero no estoy en cuenta de su madre! ¡Se se se me cuenta! ¡Oficial, ex hijo! ¡Oficial, tengo diferencial en sus partes! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Tengo, tengo, tengo, puedo dar información de uno de los... ¡Tengo información, tengo información! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Rómpame! ¡Lapas a mí, te mando a matar! Escucha, me tengo contactos, tengo contactos ¡Dime dónde están, amigo! Tu libertad o nada Yo te puedo decir Alexi es uno de los policías que está aquí ¡Alexi es su policía! ¡¿Qué?! ¡¿Ya me han adelantado?! ¡Ese es ese policía! ¡¿Ese es ese policía que es mi? ¡Policía de arriba! ¡Policía de arriba! ¡ naturaleza! ¡Me he echado en tierra! ¡Súbalme! ¡Puere! ¡Es policía! ¡No! ¡Es policía corrupta imbécil! ¡No! Necesito para esc RN ¡Está muy normal! ¡No me queda nada! ¡Dónde está el ron ¡Muere! Muy bien, señor oficial Sus tareas de este día han quedado cumplidas Puede irse a su siguiente ronda tiene que irse al barrio paginado gracias ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡A por él! ¡El placo flomo! ¡Mátalo! ¡Pratelo! Me acabo de verdad Es aquí ¡Pratito! ¡Mátalo! ¡Sum padre! ¡Alexi! ¡Alexi! Lo matamos sin que no nos dijera donde está el otro loco es verdad Es el búnker subterráneo debajo del creeper Su madre, oye, está bueno todo esto ¿A qué pedo? Ahí está un carrito aquí para montar ¿Dónde están? Agarra un micrón, nos vemos Agarra, 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 agarra Que no se vaya, no pillalo Ahora sí, no está ¡Se escapa, se escapa! ¡Hasta la próxima! ¡Se lloran! No puse, no puse Súbete a otro, ahora sí, nos vemos ¡Viene en contravía! ¡Ya está! ¡Viene en contravía! ¡Se escapa! ¡Hermano, abre el fuego contra ese! ¡Ay, Dios! ¡Me está persiguiendo un carro! ¡Ataven al policía! ¡Ancho! ¡Este lo cabe en fuego! ¡Hermano, no voy! ¡Loco, qué! Atrapé esas nalgas ¡Hermano, oye, me cubre! ¿La mía? ¿Me diste tan duro que sigo teniendo la flecha clavada en la frente? ¡Loco, guay! ¡Qué pedo! ¡Ah, la bestia! ¡Loco, qué pedo! ¡Pareco, Jesucristo que hice todo clavado! ¡Loco, pero! ¡Siguiente ronda no te voy a curgir el cuello si me toca a mí! ¡¿Por qué nunca me toca a mí, loco?! ¡No me toques! ¡Ahora que le de raptor, que le de raptor! ¡No, yo no! ¡No, hermano! ¡Pero por qué si le tenía que dar rato! ¡No me toques! ¡Es una maldición, hermano! ¡Todo lo que toca sale rojo! ¡No me toques! ¡No me toques que yo salgo rojo con todo! ¡A ver, hermano! ¡No me toques! ¡Agárren sus cosas, colóquense sus cascos con protectiva y ahora sí! ¡Que empiezo a guerra! ¡Fue a por sus mamás! ¡El problema, señores, se me acabaron las ideas, lo que yo no sé qué hacer con ese hombre! ¡Hermano, tranquilo, tranquilo! ¡Cuándo yo fui por usted! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Nos va a escuchar el chismoso! ¡Ven, ven, ven! ¡Vayan a esconderse! Hermano, hermano, aquí está el escond... ¡¿Qué?! ¡Hay un escondite dentro del zombie! ¡¿Qué?! ¡El zombie! ¡Del zombie! ¡Sigan al lado! ¡Ah, pero este lleva el de siempre, hermano! ¡Lleva al bunker de siempre! ¡No, no es el de siempre, hermano! Lo que tú no sabes es que hay más... ¡¿Qué?! 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 ¡¿Súbalo de nuevo en aquí?! ¡Hay un bunker debajo del bunker! ¡Debajo del bunker! ¡Debajo del bunker! Amigo, hay bunkers debajo de todo Hermano, rizando el rizo Lo que es el bunker del bunker del creeper ¡No, ya no se escuchó! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ya ves! ¡Ah, perdón, perdón! ¡No hay bunkers! ¡No hay bunkers! ¡No hay bunkers! ¡Fíjate, pero no te lo escondemos! ¡Encontré uno buenísimo! ¡Encontré uno buenísimo! ¡Nos revimos! ¡Oh, su madre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hermano, está dentro de los cofres! ¡Esta buenísimo! ¡Esta buenísimo! ¡Esta buenísimo! ¡No me quemes! ¡No me quemes! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá que te prende a puño! ¡Te prende a puño! ¡Lo que te pueden pegar a través de los cofres! ¡No está buenísimo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Estás dilatando! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Perfecto! Hermano, te vas a ahogar lo que te vas a ahogar allá adentro ¡No! ¡Porque tengo una poción de respiración! ¡Oh! Hermano, eres un maldito pedaco ¡Pero los cofres de los cofres son rojos! ¡Oh, yo también te digo! ¡Espera! 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 ¡Se me acaba el tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡El portal! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Su madre! ¿Qué onda? ¿Por qué es un militar? ¿What? ¡Astendido de policía militar! ¡Buenas, buenas! ¡Vengo a reclutar nuevos cadetes! ¿Dónde están? ¡Me estoy viendo desde aquí en Brasil! ¡Que se te ve muchísimo! ¡Hermano! ¡Me estoy muriendo de hambre hermano! ¡Necito comer! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Ni un solo ruido! ¡Ni un solo ruido! ¡Amigo! ¡Un mordisco! ¡Un mordisco al chuleto! ¡¿Dónde están?! ¡Mio, mio, mio! ¡Los estoy olfateando! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo que me están olfateando? ¡Fran! ¿Te escondiste dentro de uno de estos cubros? ¿Qué? ¡No! ¡¿Qué es posible?! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Lo ha vendido! ¡Lo ha vendido! ¡Es verdad! ¡Hay una mancha de púrpura detrás! que pedo? rata sal de ahi me estaba dando otra vez esconde en tu hermano esconde su madre a donde va el gaseado este todo el secreto es que ahora me escribo esparta es raptor aquí viene mi rap me metió la taquilla esparta por aqui corre 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 a donde estan hermano tiene un tridente donde se saco eso loco era mi lindia ese tipo tiene contactos yo solo te puedo decir que en la cocina hay alguien yo te puedo decir acaban de bulear a alguien hermano esta dentro de algo se transformo se transformo ese tipo muchachos muchachos gracias por la pista a mi tambien me buleaban en el colegio donde esta se transformo se transformo esparta a donde crees que vas no no eres tu entorno muere francisco esparta se metio ahi tambien se metio ahi tambien y esa flecha se metio en el caballero no esparta 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 muere este bandido creeper mira al lado bueno mira al lado bueno mira al lado bueno muere 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 estoy camuflado estoy camuflado de la mamá de Alexis huele un siempre sucio muere siempre sucio siempre sucio ya bañate me camufle tu mamá hermano yo le copie el olor toma 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 saladisimo busca busca direccion que no vuelo tan mal y me puedo esconder pero no importa porque en el fondo soy el mejor cazador corren 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 muchos nos escondemos amigos uno dos dos por aqui a donde nos escondemos aqui esta amigas de todo no escondete fran rápido aqui hermano aqui me voy a camuflar en el entorno tengo la escuelita perfecto listo donde me escondo espera espera como que esto huele muy bien yo siempre quise ser de cocinero vale mi primera chamba y 10 señoras escuché mi primera chamba escuché el ambiente donde hay ambiente y chamba muchas cosas se que tienen que estar por este area porque los escuché señores y la policia no la van a arrepentir la pregunta es por donde por donde por el parque no por los arboles por el parque si no esta diciendo esa rata sabes lo que si estoy viendo que camas que me dicen donde esta donde esta aqui adale si la panaderia no 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 estamos cerrados no firmo porque me cierro en el restaurante si yo tengo uy su madre donde esta este tipo no lo estoy Oye, Esparta puede volver luego, el restaurante está cerrado, se me quema la comida Cerrado, pero si yo estoy viendo carnita aquí salida, hermano, ¿cómo que cerrado? Se te está asando ¡Se me quema la carne! ¿Cómo estoy dentro de la ronda? ¿Hasta por aquí? ¡Rápido, rápido! ¡Su madre! ¡Pero no querías que me busquen a los demás! ¡Vete, vete! ¡Ve para acá, Lesslie! ¡Ya están en el parque! ¡Que ya sé que se ven! ¡Ay, su madre! ¡Ni siquiera lo maté! ¡Se mató el solito! A ver, ¿qué hay por aquí? Se ve desde aquí arriba Ya entiendo por qué desde abajo no lo veía, pero desde arriba sí ¡Hombre, Francis! ¡Cuánto! ¡Uy, su madre me caí igual! ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Me vio para acá! ¡Pero por qué corras, chiquitito! ¡Raptor, raptor! ¡Hazme hueco, hermano! ¡Hazme hueco, raptor! ¡Hazme hueco! 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 ¡Raptorcito! ¡Hazme hueco! ¡No! ¡Hazme hueco! Y el Francis sigue aquí abajo, hermano ¡Francisco! ¡Maldita! ¡Hazme hueco! ¡Hazme hueco! nos traicionamos entre todos vamos vamos para el gran símbolo de todos vamos a aplicarnos el truco de raptor vamos a cambiar nunca se espera que usemos sus trucos yo también quiero cambiar lo siento es el creeper trapero todo muñeño me quedaría inquietito voy a buscarlos y nos ponemos aquí y nos ponemos aquí no van a saber que estamos aquí ahí estaría perfecto corre qué pedo con el alexi no me va a ver si le pudo te agarraron de una loca 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 amigo esto estuvo deprimente porque se era tan bueno ¡Hombre, rata! Ahí no está, hermano. Te estás calentando. Le mando un señuelo. Le mandaste una copia. Es un señuelo. Se escondió. Se escondió. La copia fue distinta. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Que me escape! La luna por mí, hermano. Ahora, ¿dónde se ha ido corriendo el Esparta? Indetectable. Tiene que haberse ido con las vacas de nuevo. ¿Cómo es con las vacas? A tu mamá la dejé tranquilita en el día de hoy, loco. Así que estamos repitiendo lo de los casilleros, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te digo que se te ven las patitas de Esparta? ¡Se me ve la petullia! ¡Astácalo! ¡Se quedó quieto! ¡Rápido, transforma! ¡El que está acá corriendo! ¡Ese no es! ¡Ese no era! ¡Me escondí! ¡Muy bien, Galaxy, tu misión! ¡Mete al portal! ¡Ese no soy yo! ¡Me ataqué en el nerd! ¡A mí me voy al nerd! ¡Muchachos, no es en el nerd! ¡Nos vemos, estúpidas! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos vemos, impendiles! ¡Salté por aquí, amigos! ¡Salté por aquí! ¡Ahí está! ¡No te he cobrado! ¡Qué le pasó a mi veracito! ¡Te está yendo! ¡Aganle la información! ¡Amigo! ¡Siempre sucia! ¡Y hasta aquí el video! ¡Espero que os haya gustado! ¡Supra, hermano! ¡Me trata de la información se me fue el bracito loco! ¡Uy! ¡CAN! ¡Nos vemos en el próximo! ¡A la próxima! ¡A la próxima!